que la que hay mi gente están en sintonía con clan music radio dime farandulero yo estoy casi votado de emisora en vivo hay que hacer un despido en vivo dime a ver muchachito tranquilito radio delincuencia cuál es el tema de hoy el tema de hoy es artistas urbanos vamos a introducir el tema para que se me diga como bacano lo que tienen amigos venezolanos saben lo que significa cuando un venezolano le dice me fui para el coño el emisor así olvídate de tu horario para adultos tu emisora para adultos tu emisora para adultos entonces esta frase significa para los que no saben que cuando una persona se va como que se llama fui para el coño valí verga me jodí entiende entonces hoy vamos a hacer un listado de los artistas urbanos que se fueron para el coño el mayor clásico se está yendo para el coño no ese se fue él mismo se llevó él se acabó de ir con lo que hizo con los tenis se tiró para el coño Chris Cappell ese no se fue para el coño ese nunca salió del coño ese no salió del coño creo que Chris Cappell, artista o delincuente él es un híbrido él es un híbrido hay muchos artistas de un solo tema Chris Cappell fue uno de ellos era por la casa de Chris Cappell que siempre se pierde en lavador y baila ¿Cómo así? ¿Qué te estás diciendo? que Chris Cappell donde se muda Chris Cappell hay que tener lavadora amarrada tú estás dando declaraciones muy fuertes tú sabes que Chris Cappell lanzó un tema no sé si fue ayer o hoy que tirándole a Rochi no, tú el que se quiere pegarle tira a Rochi al papá de Rochi pero que si tú oyes el tema el tema no menciona a Rochi ni dice nada de Rochi por ningún lado el papá de Rochi Rd aunque le duela a mucha gente pero ya te reconciliaste con Rochi el papá de Rochi Rd el papá de Rochi Rd poeta callejero ¿cómo ustedes lo ven? se los ojo al poeta se fue hace mucho el poeta está como loqueando demasiado tú sabes que él está tirando buena música pero que lo que no lo ayuda es su forma de ser no lo ayuda tiene problemas tiene problemas tiene que manejarse mejor a nivel de... menciones otro artista y vainita otro artista oh pero Villano San y el bar no, no Villano San está trabajando muchísimo no cabe en esta liga pero no lo están pagando en el trabajo no cabe en esta liga él está trabajando pero para lo francés él está trabajando para lo francés verdad el trabajo de capa perro ese es un trabajo y no le pagan la última vez que Villano San se pegó yo no había nacido para que tú sepas jajaja 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 cuando Villano San estaba pegado Fifi era joven todavía para que tú sepas tiene mucho Villano San que no conecta con el público ni en banda de camión que fue un éxito durísimo pero ustedes saben que a Villano San se le ha ayudado por lo menos en la colaboración del Alfa y mira el problema que pasó ayuda mediocre eso es lo que hace que lo hunde más yo creo que eso yo creo que esa ayuda fue para sacar y toquerino de ese tema porque el verso de delitos estaba duro ahí si hubiera comentado ayuda mediocre eso lo hunde más porque luego lo hace ver inferior a ello pero que en verdad el Alfa lo puso de ultimito de ultimo eso fue la escena post crédito del tema oíste cuando se acaban las películas eso fue la letra sí post crédito ojalá y sea la payola vainita pero como quiera eso fue ese fue la payola porque al final con un avance grande que hicieron al final es lo que mencionó un tro de gente moza vaquerosa es lo que dio la payola fue en el tema cuando vi una vez fue por eso que también lo pusieron para atrás porque que no hombre no villanosan es una batida un abatido que ya se lo ve bien y de todo yo creo que hasta el orinaje quien más quien más eso no vuelve y quien más quien más se fue por coño probable tienen miedo a los ustedes están asustados que lo que esta pasando el príncipe el príncipe ay mi madre que religia el super nuevo se fue para el coño ese si es real carlito real abatido vi que los hermanitos míos de broma la chelga le hicieron una broma el super nuevo está fuerte quienes son esos esos tigres te pagan 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 son mis hijos está fuerte el super nuevo está fuerte lo vi en la broma está fuerte si está difícil algo tienes que hacer pregúntale a farandulero si el se ve bacano el sabe de eso te gusta farandulero tiene un tema que esta trabajando no es personalmente el como se ve está bueno el artista lo primero que debería de manejar es de imagen y super nuevo tiene imagen cuando hablamos de se fue pa'l coño nos referimos aquí en el país o en el ámbito ya internacional o hablamos del país es que yo no se vamos a hablar del país vamos a hablar del país es del país porque yo no se si están sonando lírico en la casa no está sonando aquí en este país no no pero lírico en la casa tiene un respeto mi brother aquí que hay que hacerle la felación ese panel pero muchos de los artistas que tú has mencionado anteriormente tienen un respeto pero no 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 ahora en el momento el lírico le dice a cualquier persona vamos a grabar y no se le niega de una grab pero actualmente no está sonando como estaba sonando no 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 él no tiene un sonido en comparación con un artista de su talla a él le va a pasar como a tommy que se va a volver un artista europeo probablemente joder tío y carlito wey carlito wey no carlito wey loco está como el alfa loco no pega una ahora él tiene un tema con lo del millero si loco pero nadie sabe que carlito wey loco tiene hasta una voz diferente si tú supieras que ese tema eh querido diario quiero que sepas que estoy cansado es el que estaba escuchando ahí ese tema de carlito wey ese se pegó ese ese libro no es nada pero no él yo sigo háblame de los números que tiene pero cuándo fue eso ya pasó esos numeritos de él no dar no tiene 22 mil suscriptores lo que te va a decir lo vio del tema lo vio del tema 3 y medio 3 y medio 350 mil en 6 meses oye lo que él dice y que 3 millones va a venir medio millón medio millón no no llega al medio millón le faltan 150 470 infórmate infórmate le faltan 30 mil 350 tiene 350 mil es para ayudarlo loco no papá diablo pero déjenme ayudarlo compay pero se le fue endema creis diablo eso le pasa a lo que dividen los grupos hoy mira 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 no hay tema eh mírame oye y Paramba ustedes creen que Paramba tenga posibilidades de colocarse nuevamente la cadena está más pega que él la cadena de Paramba está súper pegada la cadena un personaje la cadena está más pega que él él siempre está trabajando la cadena está más pega que él ahora tú crees que esa cadena sea real vainita es real que la mina me informaron por ahí me informaron por ahí me informaron por ahí yo creo que esa cadena que en la reunión que hacen en Kiss déjame hablar en la reunión que hacen en Kiss y que se burlaron todo el titadero y vieron que la cadena era falsa lo que es real es la medalla la medalla es real sí sí pero hay unos cuartos ahí en la medalla entonces lo otro un baño un baño no pero si si la medalla es real hay unos cuartos eso lo regalan fue es que esa P del tamaño del mono del obeliculo es una vaina grandísima si eso es real con eso el comprado ocho cadenas con esa P si es real que yo lo dudo y tiene dique unos diamantes de platico si uno diamantes de eso que ni a Saroki llega ni a los Sarok ni a Saros Bertin la de la de que se habla español ni people tiene tanto ja 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 porque a people no le dicen lan bomb verdad ahora háblenme de eso de que este se equivoca de que people No, Amelia Alcántara, Amelia Alcántara Eso no es nada No menciona a esa gente que era patada Patada, chancealo, patada Patada, chanceame ahí Mi gente, ustedes ¿Qué artista ustedes consideran que se fueron Para el coño? Déjenlo aquí abajo en los comentarios Y dejen si están de acuerdo Con nuestra selección o no Aunque a nosotros no nos importa si están de acuerdo o no Pero déjenlo en los comentarios Ya te saben, continúen En sintonía ¿Cómo yo? En sintonía De Club Music A Joa se fue A Joa se fue para el coño Llévatelo